La estereosis múltiple es una enfermedad incurable, imprevisible, caprichosa, pero ¿se puede controlar? ¿La comunicación médico-paciente sigue siendo una asignatura pendiente? ¿Quién quienes intervienen en la elección de un tratamiento DM? ¿Influye el miedo en la toma de decisiones? A estas preguntas y a muchas más van a dar respuesta a nuestros fantásticos ponentes. En esta mesa que lleva por título, ¿Qué esperan los pacientes y los profesionales en torno al control de la EM? Esta mesa está organizada por la Fundación Esquerosis Múltiple Madrid y por Novartis. Soy Marta Fernández Rivera, periodista especializada en salud y es un verdadero placer daros la bienvenida a este encuentro digital que ya estáis siguiendo vía streaming. Muchas gracias a las personas con EM por conectaros, a los familiares y a los profesionales sanitarios. Os animamos desde ya a que nos envíéis vuestras preguntas. Además, estamos muy contentos en ese sentido porque ya tenemos un montón aquí en el iPad. Como siempre, os recuerdo que las preguntas, bueno, que hablaremos en esta mesa de tratamientos, pero no nos referiremos a ningún fármaco en concreto. Así que, por favor, tenerlo en cuenta a la hora de formular las preguntas. Y sin más, vamos a lo importante y os voy a presentar a los ponentes. Gracias. Me acompañan aquí, Asier de la Iglesia. Asier, es un placer compartir nuevamente. Asier, muchos de los que estéis al otro lado lo conocéis. Es un paciente activo, experto, deportista, jugador de baloncesto. Bueno, podría seguir y seguir. Últimamente muy volcado en el emprendimiento y conferenciante también. Asier, bienvenido. Gracias. El doctor Enric Monreal. Enric, un placer tenerte. Bienvenido. Es neurólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, de la Unidad de Esquerosis Múltiple. Y gracias por acompañarnos esta tarde también. Gracias por invitarme. Y dos perfiles, un poco más adelante, fundamentales si hablamos del control de la M. María Valdivia, enfermera de la Fundación Esquerosis Múltiple Madrid. Bienvenida. Hola. Gracias. Y David Lozano, que volvemos a compartir mesa, David. David es psicólogo en la Fundación Esquerosis Múltiple Madrid. Muchas gracias a todos. Y si os parece, entramos en el primer bloque de la mesa. El control de la M. ¡Ay, me falta Carmen! Carmen, querida Carmen. Carmen no nos puede acompañar presencialmente porque está en Dublín. Pero vamos, te vemos perfectísimamente en la pantalla. Carmen es otra paciente experta que está diagnosticada desde el año, si no me equivoco, Carmen, desde el año 2010, puede ser. Y es consultora tecnológica especializada en accesibilidad en Microsoft. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. ¿Nos escuchas bien? ¿Todo bien? ¿Nos ves? Perfectamente. Todo perfecto. Pues estupendo. Ahora sí, ya con Carmen incluida, damos paso al primer bloque. El control de la M. Y además, preguntas para los dos. Empezamos. Para Asier y para Carmen. Comenzaba al principio diciendo que la asquerosis múltiple es una enfermedad imprevisible, caprichosa, incurable, pero se puede controlar. ¿Y qué significa para vosotros como pacientes tener vuestra asquerosis múltiple controlada? ¿Quién salió? Empezamos con Carmen. Carmen, empiezas tú. Venga, perfecto. Bueno, como bien dices, Marta, es una enfermedad incurable e imprevisible. Con lo cual yo creo que hay cosas que se pueden controlar y cosas que no. Bueno, entonces, bueno, pues para mí yo creo que hay que marcar dos ámbitos. Desde la enfermedad, un poco a nivel físico, ¿no? Este control de, oye, pues estás estable o no, ¿no? En caso de la recurrente remitente, pues que no haya brotes, ¿no? O si es progresiva, pues que no sea progresiva. Que haya estabilidad, pues en las resonancias magnéticas comparado con las anteriores. Si estás con un tratamiento, pues que haya ese control con ese tratamiento, ¿no? Que no haya efectos secundarios, etc. Yo creo que como pacientes eso sería un poco lo que es cómo se puede controlar la esclerosis múltiple. Pero es verdad que en ese ámbito a veces nosotros no podemos controlar absolutamente nada, ¿no? Con lo cual yo creo que hay otro ámbito que es importante el resaltar. Que es un poco, a lo mejor, cómo controlas tú tu vida, ¿no? Con la esclerosis múltiple. No tanto a nivel control médico, ¿no? Servimiento médico, analísticas y demás. Sino un poco el cómo puedes controlar tú, quizá, el cómo puedas optimizar tu vida, ¿no? No sé si es que pensará, ¿no? Pero el cómo poder normalizar la enfermedad, a lo mejor, en tu día a día, ¿no? Y hay un poco de todo. O sea, cómo puedes tú controlar desde la parte psicológica, ¿no? Algún pensamiento que te pueda venir, el cómo puedas manejar tú el estrés, que es tan importante para cualquier tipo de enfermedad. No solo esta, ¿no? Controlar el positivo de alimentación, deporte, terapia, rehabilitación. Entender si tiene que haber alguna modificación, a lo mejor, de estilo de vida, etc. Entonces, yo creo que aquí control de la esclerosis múltiple abarca un montón de cosas. Y es verdad que hay que intentar controlar aquellas cosas que, como paciente, se puede controlar y que está en tu mano controlada. Muy bien, Carmen. Asier, ¿qué es para ti tener tu esclerosis múltiple controlada? ¿Hacer vida normal, tener menos brotes, poder hacer deporte, trabajar? ¿Qué es para ti? A ver, yo, mi caso personal, que es cada uno nuestro caso personal, estoy muy de acuerdo con ella, pero también cada caso personal es diferente. Yo, por ejemplo, en mi caso personal es que no por brotes, ni por lesiones, ni por estar mal, yo tuve que cambiar de trabajo. Nadie me quiso fichar como jugador de baloncesto. Entonces, no era por la esclerosis múltiple, era por decir que tenía esclerosis múltiple. Entonces, el controlar hay cosas que nosotros ni los médicos nos pueden controlar. Entonces, yo en mi mano está el control psicológico, el estar bien mentalmente, porque lo demás no lo puedo controlar. Entonces, a mí me dio mucho coraje y da mucha pena que al final, a día de hoy, por decir que es un múltiple, pues yo eso no puedo controlar la reacción que tiene la gente en la búsqueda de trabajo. Entonces, para mí, mi control en la vida misma sin enfermedad es incontrolable. Yo cada día me levanto y digo a ver qué me pasa en el día a día, porque también mi vida es un poquito, va de un lado para otro. Entonces, no pienso nunca en controlar la enfermedad, sino en hacer lo que está en mi mano, el tratamiento que me han dado, tomármelo, el tema psicológico, el tema de nutrición y que la vida me lleve por un camino que sea lo que se dice controlar, que me vaya bien. Me encanta, sí, porque estamos hablando del control, dice controlar, no, yo no controlo. Doctor Enric Monreal, como neurólogo, y en general, desde tu experiencia, pero también en general, ¿a qué llamáis los neurólogos tener la esclerosis múltiple controlada? Pues es una pregunta interesante porque si le haces esa pregunta a 10 neurólogos o neurólogas, probablemente no haya las mismas respuestas, aunque sí que hay un cierto concepto parecido. Claro, ¿qué es lo importante en esta enfermedad? Lo importante es evitar la discapacidad, porque yo siempre lo he pensado, si la esclerosis múltiple fuera como, por ejemplo, la migraña, en que tenemos un episodio, pues la esclerosis múltiple sería un brote en la migraña, una crisis de migraña, que bueno, es molesto, obviamente, es muy molesto, pero que pasa cada ciertos meses y no queda absolutamente nada, pues bueno, es sobrellevadero, lo puedes acortar con los brotes, pero bueno, pues puedes hacer fuera de eso, si no queda nada, una vida normal. Y a la discapacidad puedes llegar de dos formas, que es por los brotes o por la progresión. Y por tanto, ¿qué es el control de la esclerosis múltiple? Pues buscamos controlar todo lo que la evidencia, la ciencia nos dice que puede llevar a esa discapacidad. En general, los brotes, como hemos dicho, las lesiones, aunque ahora lo matizaré, la propia progresión, los síntomas asociados. Por tanto, con los tratamientos, pero también con el estilo de vida, lo que buscamos es controlar estos aspectos. Luego hay unos temas un poquito más complejos, que si la atrofia, que si otros valores de sangre como los neurofilamentos, que si queréis luego lo comentamos. Por tanto, creo que lo ideal, es lo ideal, aunque si no se llega ya diré que no es lo más importante. Si no tenemos brotes, si no tenemos progresión, si no tenemos lesiones nuevas, sí que estamos bastante satisfechos. Pero también es cierto que si no llegamos a ese ideal, que insisto, no es lo más frecuente, tampoco quiere decir que eso se traduzca en una falta de control. Porque haya de vez en cuando una lesión, pues no pasa tampoco nada. Creo que al final no hay una respuesta estándar, hay que individualizar cada caso, cada contexto, cada factor individual. Pero bueno, si hablamos un poco de control, buscamos sobre todo todos estos aspectos, controles lesiones, brotes, progresión. Fundamental, has hablado de la discapacidad, evitar la discapacidad para que no llegue. Para Henri Yassier, que os tengo aquí al lado a los dos, ¿se informa lo necesario y se escucha a los pacientes? Antes has hablado, decía el doctor, que si estuviesen 10 neurólogos dirían cosas diferentes. Cada paciente es un mundo. ¿Escucháis a los pacientes? Pues me gusta, me gusta esta pregunta porque además es importante y creo que es de más, sobre todo, de interés para la audiencia. Desde luego lo intentamos. Quizás estamos un poco limitados. Creo que cada vez tenemos más trabajo, más trabajo burocrático, el manejo incluso ha crecido tanto que tenemos que controlar o al menos manejar muchas cosas. Siempre dejamos una parte de escucha libre. Aquí creo que, sobre todo, si desde reunión podemos mejorar cómo mejorar esa comunicación, cómo podemos aprender a escuchar, cómo los pacientes pueden aprender a expresarse, pues será algo positivo. Y creo que una parte también importante porque a veces creo que la consulta entre las distintas cosas y el paciente que puede crear unas cosas luego se olvida, se pone nervioso, el facilitar vías de comunicación fuera de la consulta, el correo electrónico, incluso redes sociales, pues eso desde luego facilita la comunicación. Porque a veces llevas una lista, ¿verdad? Y se te puede olvidar algo y dices, madre mía, y ahora tengo que esperar seis meses hasta... Pues bueno, tener una vía de comunicación alternativa es fundamental. Asir, la misma pregunta, pero te hago otra más. ¿Qué sintomatología que impacta en la vida de los pacientes nos preguntan los neurólogos en las consultas? Y os resultan fundamentales. A ver, yo hablando de la primera... Bueno, te hago una en una, ¿cierto? Un poquito solo. Al final el neurólogo sí hablamos con él, pero es una cita cada seis meses. Durante esos seis meses, yo por ejemplo, en mi caso, lo hemos estado hablando antes, mi enfermera no quiere tener ni e-mail ni escribir, solo llamar por teléfono. Le vamos al hospital, le estás llamando diez veces y no te coge nadie. Uy, que tenemos allá María, te va a contestar. Hablando de que yo la enfermedad que tenía antes sí tenía un e-mail, le consultaba cosas de... A ver, yo encima soy de escribir muy poco. Pero cuando he perdido eso, sí he notado que al final mi neuróloga tiene 20 minutos, 25, media hora y en esa media hora, seis meses contarle de cosas que me han pasado, pues la verdad que aunque lleve algo preparado que no lo llevo, se me va a olvidar algo fijo. Y la otra, yo por ejemplo, sí echo de menos en el tema laboral. A mí nunca en 11 años que llevo de la enfermedad me han preguntado el tema laboral si me afecta mucho con la asqueosis múltiple. Nunca me han preguntado. Me han preguntado si tengo la tarjeta de discapacidad y tal, pero nunca me han preguntado a ver qué opciones. Yo, por ejemplo, lo que he contado antes, a mí me dejaron de fichar, dejé de tener trabajo por decir que tenía asqueosis múltiple y nunca llegué al médico y me preguntaron, oye, ¿esto qué pasa? Entonces, creo que en el tema laboral, no sé si esa pregunta tienen que hacer los neurólogos, pero a mí no me han preguntado nunca. Bueno, más aspectos de la vida, ¿no? Para conocer al paciente. Cada paciente tiene una circunstancia. Entonces, hay preguntas que yo creo que sí deberían hacer. María, ya que hemos hablado de enfermeras y tú como enfermera de la Fundación Escreosis Múltiple Madrid, que es muy importante la labor que hacéis, ¿cómo valoras? ¿Crees que los pacientes realmente preguntan, o sea, todo en la consulta, se quedan con ganas de más? ¿Qué os dicen cuando llegan a la fundación? Además, perdóname, María, porque las enfermeras sois el eslabón más cercano a los pacientes, con lo cual tienes mucho que contar. Sí, sí. A ver, en general, supongo que el doctor estará de acuerdo conmigo. Cuando van a la consulta del neurólogo, a veces están nerviosos porque sienten un poco que se les va a examinar, a ver cómo han salido los resultados, cómo no, cómo han evolucionado. Sienten esa presión. Sin embargo, a veces con enfermería tienen ya esa confianza, ¿no? No se sienten tan presionados, tal. No sé si Asier y Carmen piensan igual. Y a veces hacen consultas, por ejemplo, conmigo, que normalmente con el médico no lo harían y yo siempre le animo a hacerlo, ¿no? Pues sobre síntomas invisibles, que se habla mucho sobre fatiga, sobre incontinencia, sobre dolor, ¿no? Que parece que muchas veces pasa desapercibido y no lo dicen, no lo tienen en cuenta porque están a lo mejor más centrado en que no haya habido lesiones, en que no haya habido progresión, en que el fármaco esté resultando siendo efectivo y se olvidan esas cosas. A nivel laboral, a nivel social, al final la persona no es solo, no es solo los síntomas, etc. Pues tiene que hacer un trabajo, igual en el plano cognitivo necesita que se le valore, porque aunque no parezca que hay un problema, pero igual a nivel laboral le cuesta terminar la jornada, ¿no? Hay varias cosas que, bueno, que hay que incidir un poquillo más, ¿no? Gracias.